El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 1 de Marzo De la primera carta del apóstol San Pedro La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado por el cielo. Son cosas que los ángeles hacían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlandoos bien a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor da a conocer su victoria Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor tierra entera Gritad, victoread, tocad El Señor da a conocer su victoria Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decirle La vez que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo En verdad les digo Que no hay nadie que haya dejado casa O hermanos, o hermanas O madre, o padre O hijos, o tierras Por mí y por el Evangelio Que no reciba ahora en este tiempo Cien veces más Casas y hermanos y hermanas Madres e hijos Y tierras Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos Primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en la semana Octava del tiempo Ordinario Y hoy martes Primero de marzo De dos mil veintidós La liturgia Que nos regala la iglesia Nos permite reflexionar Acerca De este evangelio De San Marcos Donde Pedro Le dice al Señor Que lo ha dejado todo Lo han dejado todo Por seguirlo Y el Señor Es grande El Señor Es misericordioso El Señor No se deja ganar En generosidad Hoy el Señor Nos invita A que le entreguemos Todo a Él A que le entreguemos Nuestra vida Nuestras preocupaciones Nuestros bienes Nuestros problemas Nuestras enfermedades Señor hoy viene A decirnos Que le entreguemos Hasta nuestro pecado Que no tengamos miedo De dejarlo todo Por el reino de Dios Por el reino de Dios Que es el amor Que es la justicia Que es la bienaventuranza Para los pobres Los humildes Los perseguidos Si tú hoy te sientes Desamparado Desprotegido Perseguido Acógete en el corazón De Jesús Ábrele De par en par Las puertas De tu corazón A Jesús Que no se deja Ganar en generosidad Confíale hoy Al Señor Tus problemas Tus dificultades Tu enfermedad La crisis En tu matrimonio En tu familia En tu trabajo La crisis del país La crisis En otros lugares Donde hay guerra Entreguémosle al Señor Hoy todo Porque Él nos invita A que confiemos En su misericordia En que Él Siempre estará ahí Dándonos más De lo que Nosotros le pedimos Dándonos más De lo que Nosotros esperamos Que el Señor Nos dé la fe La esperanza Y la caridad La confianza Para también compartir Con aquellos Más necesitados De la abundancia Que el Señor Nos da Virgen María Madre del Consuelo Reina de la Paz Ruega por nosotros Ruega por las naciones Que están en guerra Para que no tengan miedo Para que a través De la oración El Señor Transforme Los corazones De todas las personas Y podamos tener Un mundo lleno De la paz Del amor Del perdón De la reconciliación De ese reino De justicia Que el Señor Nos anuncia A través de su evangelio De su noticia Tengamos miedo Tengamos miedo Señor Porque ponemos Nuestra vida Y nuestra confianza En tus manos Bendícenos Señor Y danos la gracia De abandonarnos Completamente En tus manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén